Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a dar mi predicción de la quinta jornada de Rusia 2018. Una nueva fecha donde voy a decir cómo creo que quedarán los partidos para mí. Se juega Corea del Sur, Suecia, o Suecia Corea del Sur mejor dicho, así se cierran estos primeros partidos del Grupo F. Y debuta el Grupo G con el Bénica Panamá y el Túnez Inglaterra. Suecia Corea del Sur, si vemos los amistosos que jugaron previamente antes de iniciar esta Copa del Mundo, ahora en los primeros días de junio, en el caso de Suecia empató a cero con Perú y también empató con Dinamarca. En el caso de Corea del Sur venció 2-0 Honduras, luego cayó 1-3 ante Bosnia y empató a cero ante Bolivia. A mí en este partido me gusta el empate entre Suecia y Corea del Sur. ¿Ustedes qué dicen? Continúo con el Bélgica Panamá, que será el primer partido de este Grupo G. Yo veo una Bélgica muy superior a Panamá. Me gusta bastante Bélgica, también la pongo lejos para mí en este Mundial de Rusia 2018. Me gusta la plantilla que tiene. Los amistosos que se jugaron previamente, los resultados fueron los siguientes. Bélgica venció 3-0 Egipto e igualó 0-0 ante Portugal y en el caso de Panamá cayó 1-0 ante Noruega e igualó a 0 ante Irlanda del Norte. En este partido pongo un 3-0 para Bélgica. Y en el Túnez e Inglaterra, buenos amistosos para ambos. Dejaron buenas sensaciones en estos partidos. Túnez por su parte jugó ante rivales buenos, jugó ante España, ante Portugal, ante Turquía. Los tres partidos los empató y en el caso de Inglaterra, venció 2-0 a Costa Rica y venció 2-1 a Nigeria. Normalmente en este tipo de partidos cuesta poner favorito a Inglaterra. Es una selección fuerte europea. Yo voy a poner un 1-1 o un 2-1 a favor de los ingleses. De esta manera cierro la quinta fecha de Rusia 2018. Recuerden que mis predicciones están siendo días muy cortos porque ya previamente hice mi análisis por grupo donde me extendía más, hablaba de los jugadores, de los convocados y así un análisis más detallado. En esto quiero que sean videos cortos donde hable conciso de cómo creo que quedarán los partidos. Comenten aquí abajo sus resultados y qué les ha parecido lo que llevamos de Rusia 2018. Nosotros nos vemos mañana con una nueva predicción. Un beso. Chau, chau. Chau.